Radio Andújar, 92.9 FM. Otro de los ponentes que ha participado en esta octava edición de Olio Miel ha sido Carlos Pérez Olmos, quien a través de su empresa de venta online ha valorado positivamente la gran calidad de los aceites existentes en la provincia de Jaén. Bueno, pues eso, soy el gerente de Aceite de Jaén Online SL, nosotros nos encargamos, tenemos cinco años ya de vida, y que comenzamos, estamos muy centrados en vender aceite de olio a Virgen Extra a través de internet, a través de nuestra plataforma, y distribuimos los mejores aceites de la provincia de Jaén, en toda España y en algunas partes de Europa. De hecho, nosotros solo estamos centrados en la venta del aceite de oliva Virgen Extra. Diferenciamos en dos tipos de aceites, uno que es el aceite en gran formato, y luego los aceites tempranos, que también lo llamamos premium, y son los únicos productos que vendemos. No vendemos aceite de oliva virgen ni otro tipo de aceite de oliva. Ahora, estamos solo centrados en la calidad, y poner en valor el producto tan maravilloso que tenemos aquí en la provincia de Jaén, y poder darlo a conocer, que todavía hay muchísima incultura a nivel nacional, y lo damos a conocer y lo ponemos en todas las casas de España. A ver, este año está siendo un poco una locura con respecto a la subida de precios, de hecho normalmente los precios variaban una vez al año, y ahora pues tenemos casas que nosotros trabajamos con más de 50 casi, tenemos más de 700 referencias, y tenemos que actualizar los precios casi semanalmente. Con respecto a las ventas, nos estamos manteniendo e incluso estamos creciendo. Cada vez que hay cierta noticia diciendo que las existencias de aceite se van a agotar o tal, hay como cierto pánico, y nosotros estamos teniendo más ventas, incluso con los precios muchísimo más elevados.